Aparentemente no todo ha sido rivalidad dentro del programa, Supervivientes, ya que algunos de sus participantes nos han estado demostrando que lograron forjar un bonito vínculo de amistad. ¿Qué es el caso de Jorge Pérez y Rocío Flores? El ganador del concurso de Telerrealidad le dedicó bonitas palabras a su compañera expresándole que de ella aprendió mucho y que guarda los mejores recuerdos de su aventura por la isla de Honduras. ¿Cuándo descubres la luz y el cariño de las personas, sólo puedes querer rodearte de ellas? Arroba ro trece tú eres de esas personas tú brillas con luz propia tú haces querer quererte. La postal del reencuentro de los ex concursantes de Supervivientes En verdad en su escrito el ex guardia civil emocionó a una infinidad de fanáticos quienes le manifestaron que el destino les tenía preparado este regalo que fue sin lugar a dudas ese sentimiento de lealtad. Ahora bien, en una entrevista concedida al programa Socialité, el marido de Alicia Peña contestó muy sincero una de las preguntas que tanto le estuvieron haciendo a la sobrina de Gloria Camila con respecto a si quería casarse o ser madre primero. Rocío Flores junto a su novio Manuel Bedmar. Por lo que dejó entre ver Jorge Pérez, Rocío Flores tiene muy en claro que su mayor deseo es poder formar una gran familia al lado del hombre que ha logrado robarle el corazón. Les veo bastante decididos e ilusionados con el tema de ser padres que al final es lo importante. Es primero tener un niño y luego ya pasar por el altar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!